Esta realidad Yo, en plena conferencia, la voy a invitar a comer una empanada de marisco Veamos qué nos dice Esa es mi misión de hoy día Paulina Hola, para Canal 13 Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Te consideras una mujer sencilla? Sí, me considero una mujer con los pies de la tierra Tranquila y sencilla ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque justamente te quería invitar a comer una empanada de marisco típico chileno ¿Podría ser que...? ¿Pero me puedes dormir aquí? Sí, pero claro ¿Pero tú te comprometes entonces para mañana o para pasado ir conmigo a comer? ¿Pero me voy? Entonces mañana... ¿Por qué? ¿Y así de ser más sencilla? Sí, pero claro Yo pago, no te preocupes Hoy hay que cumplir la misión con Paulina Rubio Vamos directamente a comprarle las ricas empanadas de marisco Y después a ver si cumple su promesa Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Necesito una empanada de marisco y otra de camarón con queso ¿Te puedo acompañar? Ya, Beli, vamos Por aquí Hola, buenas Empanadas para la Paulina Rubio Así que ya Medio hambre ¿Cuánto te debemos? No, esa se la regalamos nosotros Muchas gracias Chao, que te vaya bien A ver si cumple su promesa No deja que nadie entre al lugar donde ella está conversando con la gente ¿Qué pasa? No, no, tenemos que desaparecer de aquí Esto está súper complicado Se aproxima la salida y cada vez con más guardia Hola, Paulina A ver si te llevas la rica empanada de ayer Paulina, si te llevas la rica empanada de ayer Paulina, prima, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Misión cumplida Trata de hacer la misión lo más cumplida posible Al menos le pasé esos platos con esas ricas empanadas O con esa rica empanada Espero que se lo coma antes de salir a la quinta Ahí pueden ver a Paulina Rubio Está quedando el despedote acá con los guardias Estamos volviendo luego con los guardias de nuevo Igual que no le están en el bar Paulina, Paulina Mira, ahí se fue Paulina Rubio Ahora no la vamos a seguir Ahí está Paulina Rubio Después de la celebración que tuvo La comida que tuvo En el restaurante San Marcos Junto a todo su equipo No quiso hablar Se nos fue Paulina Rubio Y también Paulina Rubio Paulina Rubio fue muy poco Lo que conversó con la prensa Venía al parecer un poco molesta Por la actuación que tuvo ayer En la Quinta Vergara Pero la que sí conversó con nosotros Fue Amaya de la Oreja de Van Gogh Venía muy contenta Muy feliz ¿Tiene el torche? Sí, completamente Todo por él Y esta noche Porque ustedes lo piden Porque ustedes lo quieren Vamos a entregarle Antorcha de plata Para Paulina Rubio Por fin, por fin Por fin, por fin Por fin, Paulina Por fin te tocaba ¿Te pasa bailar y cantar a la vez? No No me cuesta tampoco pensar y contestarte la misma vez No tengo ningún problema Lo que pasa es que no desofinas al hablar y contestar Pero sigue al bailar y cantar Sí, mi amor Lo que tú quieras Pero sí, es que no Lo vienes a tu hijo igual Pero creo que en el escenario igual lo opinaste ¿Paulina? Gracias Tú también eres buena periodista ¿Paulina? ¿Va a la hora? ¡Va a la hora! ¡Llega! Habrá gente que le gusta a Paulina Habrá gente que no Y eso es lindo Y eso me hace ser un artista